Ya tenemos aquí la primera foto oficial de Naomi Watts como Lady Di. Al fin se ha publicado la primera imagen del biopic sobre la princesa de Gales. Desde que se dio a conocer que Naomi Watts encarnaría a Lady Di en la cinta que narrará los dos últimos años de vida de la princesa, no tardaron en filtrarse fotografías de la transformación de ésta. Ahora, junto con la primera imagen oficial, también se ha confirmado que el biopic antes titulado Cocking Flight ha cambiado su nombre por el de Diana. Watts, que en un principio admitió que quería rechazar el papel porque no se atrevía a meterse en la piel de una figura tan emblemática, está ahora encantada con su nuevo trabajo. La actriz ha confesado que está muy emocionada y que es un honor interpretar el papel de una mujer verdaderamente extraordinaria que tuvo un impacto positivo y profundo en muchos aspectos de la sociedad. La cinta está dirigida por Oliver Hirsville, que ha firmado películas como El hundimiento o Invasión y se centrará en los dos años previos a la muerte de la princesa Diana. Su supuesto romance con el cirujano cardiovascular Dr. Hasnad Khan, interpretado por la estrella de perdidos Navin Andrews, será uno de los argumentos principales. Diana contará con la producción de Stephen Evans y con las interpretaciones de Karim Mulligan y Charlize Theron entre el elenco de actores que compartirán pantalla con Naomi Watts.